Detector de mentiras al hombre que viene del año 2045 ¿Piensas que el hombre que viene del año 2045 está mintiendo? En 2019 le realizaron a Adam Anchor unas preguntas Con un polígrafo el cual detecta si mientes o no Él dijo que aceptó esto, pues quiere que ocupemos la información que nos da La primera pregunta que le hicieron fue si en realidad era un viajero del tiempo Él dijo que sí y el detector de mentiras dijo que era verdad La siguiente pregunta fue si en realidad los aliens llegarían en 2028 y él dijo que sí Pero después le preguntaron que de dónde vendrían Pues él había dicho que no venían del espacio sino que de otro lugar Pero Adam no respondió esta pregunta Pues dijo que si nos decía de dónde venían Se podría crear una paradoja que afectaría su futuro y el nuestro Le hicieron otras preguntas sobre los robots, la sobrepoblación, el gobierno Y todo lo que respondía el polígrafo detectaba que era verdad Por último dijo que si no queríamos creer lo que dice Podemos esperar unos años y veremos que todo era verdad Dime, ¿tú crees en todo lo que dijo Adam?